Chavales, acabo de dormir la siesta, hora y media, no llega a las dos horas, vamos fuertes, eh, o sea, vengo descansado, vengo preparado, vamos a darle guerra, que hay que ganar, me cago en la hostia, sí o sí, vamos a por ello. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Cavs y aquí estamos para darle candela a un nuevo episodio de la serie Lizarra en FM19, continuamos con nuestro equipazo aquí pues a nada de acabar la temporada con opciones quizá de entrar en playoffs, está la cosa ajustadísima, veremos a ver qué ocurre. Hoy partido contra el Yagostera, séptimo contra quinto, madre mía el final que nos espera, la verdad que el final que nos tocó contra el Villarreal B fue duro la temporada pasada y este tampoco está siendo fácil, eh, porque joder el Yagostera, veremos a ver qué tal, el último partido ha sido ganado contra ellos, jugamos encima en su casa, viendo un poquito en cuanto al Yagostera, veis ahí que tienen a Karro no inscrito, Joel no inscrito y Sergi que es baja por un esguince en los ligamentos de la rodilla, un jugador que, bueno, que ha jugado 30 partidos como titular, que tiene una media de 6,96, 30 años, parece que es clave para el equipo delantero, veremos a ver hasta qué punto echan en falta en cuanto al programa, el Yagostera, pues veis ahí últimamente que vienen de haber cosechao en este último mes, dos victorias y dos empates, le televisaron en el anterior partido contra el IBA Athletic, ya podían currarse el visado para el Lizarra, ¿no? Joder, en marzo, un mes bastante chungo, han conseguido pues retomar un poquito ahí en la reta final de la temporada, veremos a ver ahora qué tal contra nosotros y en esos últimos partidos después del nuestro que le quedan de campaña. Para el entrenamiento, ya hicimos el entrenamiento esta semana, el pasado episodio, lo recuerdo igualmente, entrenaremos, pues veis ahí un total, uno de resistencia y otro de físico para pues fortalecer ese aspecto físico y trabajo de rapidez, que ya veis aquí, se quejan bastante, veremos a ver qué tal, es una lástima estar en un equipo semiprofesional, pues que nos está obligando a hacer mucho trabajo y no específico de luego el trabajo en el campo, pero es que si no se nos quejan, el feedback ya sabéis que es muy negativo en caso de que no metamos este tipo de entrenamiento, veremos a ver qué tal, porque la verdad que está la cosa un poco complicada con esta disponibilidad en cuanto a entreno, pero seguimos a tope, intentamos que no decaiga el ánimo y buscando pues la mejor posibilidad de lograr éxitos, ¿no? Veremos a ver qué tal, esto ya ha marcado y sin más, me aparece aquí el aviso de que pues hay actualización del driver de la gráfica, muchas gracias amigo Radeon, te lo agradezco, era el momento, ¿eh? Era el momento. Y ojito porque Recalde deja a su representante Ballesteros, dice por aquí que ha dejado a su representante, de 39 años, ahí siempre, pues Ballesteros siempre quiere lograr el mejor acuerdo para su cliente y no le importa que las negociaciones se hagan interminables, ¿no? Están ahí pues negociando, no sé, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero fijaos que Ballesteros funciona también fuera de España, actualmente cuenta con clientes como Rodrigo Cuenca, Elayo, Iago Aspas, Busquets y Álvaro Morata, ¿eh? Estaba ahí el manager de Recalde, que bueno, que ha decidido pues dejar de contar con él, un dato que aparece por aquí que tampoco es tan importante, pero que pues ahí aparece, está bien, bueno, vale. Aquí nos habla un poquito de Sainz, nos dice que ha adquirido experiencia en los últimos partidos, pues bueno, que ha influido notoriamente, ha bajado alguna cosilla en determinación, pero ha mejorado en otras, bueno, ahí está, ¿no? La verdad que el entreno no puede ser tampoco la leche porque ya sabéis que en entrenamiento pues vamos muy justos, pero bueno, ahí está nuestra mayor descubrimiento, ¿no? Que la verdad que está haciendo una gran temporada habiendo venido del filiar recientemente, justo cuando llegamos al equipo, ¿no? Movillaf informa sobre Galarza y vemos un poquito a Galarza que pues ni fun ni fa y se mantiene un poco la calidad con la que pues apareció, nos dicen que está descontento por entrenar demasiado entrenamiento de fuerza, podría arreglar programando menos entrenamiento de fuerza, ya, este quiere menos, pero luego hay otros que quieren más, es que es lamentable, tío. ¿Quiere de la situación se podría arreglar otra vez entrenando a más defensa, no? Quería entrenar más entrenamiento táctico de defensa, ya, tío, ya, es que, a ver, que yo no quiero entrenar más fuerza, tío, si es que entreno fuerza por ellos, tío, es más, te lo digo, o sea, tal cual, entrenamiento general, de hecho voy a meterle defensiva, general defensivo, tío, ya está, el carrer, o sea, por mucho que algunos se quejen de la fuerza, creo que en fuerza ya miramos, creo que en estadística, ¿dónde se miraba esto? Enforme del equipo, estadísticas o en comparación, por aquí era, en el trabajo de la fuerza, era uno de los equipos que mejor lo tenían, ¿no? Vamos a ver, fijaos, está por encima de la media actualmente, lo mismo que la velocidad o rapidez, ¿no? Entonces, no sé, tío, hasta qué punto sería bueno seguir priorizando estos entrenamientos, así que, pese a que se quejen, mira, yo en el final de la temporada no les voy a dar más caña de fuerza, voy a priorizar entrenamientos más tácticos, empezaremos con defensa general, iremos variando, porque es que si no, loco, luego en el campo se nota que flipáis, ¿eh? Y Recalde se nos lesiona, no me joda, se lesiona dos semanas, lo dejamos al fisio, pero vaya lesión jodida, estamos recuperando a Recalde y ahora va y se nos lesiona, tío. Bueno, pues habrá que llevarse a Jaime Almagro y a Recalde, pues, vaya palo, ¿no? Vaya palo curioso, tenemos aquí a Gorka a la borda, que no juega un partido desde que llegamos al equipo, tiene dos estrellas, fijaos cómo está en la mierda este hombre, habrá que llevárselo tras la lesión que acabamos de sufrir en el sub-19, creo que no tenemos nadie que merezca la pena subir en cuanto a la posición de delantero-centro, lo veis, no hay nadie, no hay nadie, loco, no hay nadie, tenemos aquí a Diego Sola, que lo bajamos, el hombre está también en la auténtica mierda, en cuanto a Infone, pues ya veis ahí que la borda, pues está mejor, pues a la borda directamente voy a interactuar con él, interacción, advertir, dedicar entrenamientos, viene haciéndolo muy mal en sus entrenamientos y ahora ha venido arriba, no le he dicho nada porque lo veía absurdo, ya que pensaba que no iba a jugar nunca, pero madre mía, va y se lesiona Recalde y el señor Gorka puede que tenga que entrar en acción, ¿eh? Tenemos aquí, pues, noticias de qué jugadores llevaremos al sub-19, pues yo voy a mandar a la borda porque creo que no va a jugar, Galarza tampoco, ahí tenemos a Iso, Hinojosa, por lo que no se resta por aquí, yo creo que no voy a mandar a nadie más, porque el resto está bien, aquí con un estilo, pues, de ritmo competitivo apto, así que pues solo estos cuatro, ¿vale? Y ojito porque me ha llamado la atención que la Real Sociedad evita el descenso, hace tiempo que no miramos la primera división, pero fijaos lo bien que va el filial de la Real y lo, entre comillas, mal que puede que vaya la Real Sociedad, que va en su posición a decimosegunda, una buena racha ahora, pero que, pues, oye, ha estado a poco, por lo visto, de haberse jodido, ¿no? Ahora consigue evitar el descenso con 42 puntos, pero que, pues, ha llegado tarde, ¿no? Para una Real que tiene que estar un poco más alta, yo diría, vamos a ver un poco como está todo. Un Villarreal que ha retomado fuerzas, no sé qué manager llevarán ahora en empleados, vamos a ver qué manager me llevan, a un Zubé, pues ahí está, un Zubé es el entrenador actual del Villarreal, que ha conseguido retomar otra vez, pues, un Villarreal ganador, ¿no? Y de aquí, por cierto, ¿qué llevan de lo que pudimos manejar en el filial? Estoy viendo que no llevan a nadie, a nadie de lo que teníamos en el filial, loco, nadie, no hay ningún jugador. Manu Morlanes, que ni siquiera está inscrito, aquí está, Unal tampoco, Cambi, o sea, de los únicos, de todo el filial que tenía Manu Morlanes, el único que está arriba y no está ni siquiera inscrito en este Villarreal, ¿eh? Para que veáis un poco lo que le sirve a ellos la cantera, ¿eh? A diferencia de la realidad, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Han preferido tirar de gente importante y, pues, no dar tanta oportunidad a gente de abajo, y yo creo que también, pues, es clave, ¿no? Ir dando para tener futuro, sobre todo. Nos llega Pablo Goñi, que voy a descartar, no tiene buena, buena, no sé, no aparenta muy buena calidad, ¿no? Para lo que nos viene ya informado. Este central, Federico Vicoro, que acaba con trato, que tiene bastante buena pinta, ¿no? De cara al futuro, no tiene una calidad actual muy buena, voy a seguir ojeándole y tal. Y por aquí, pues, tenemos información del último entrenamiento. Vamos a elogiar a Alberto Rubio, es el que mejor lo ha hecho, ahí está. Irisíbar, como de costumbre, ¿no? Que la verdad que lo hace bastante bien, vamos a elogiarle entreno también, ahí estaría. Tenemos también a Miquel Artola, que es uno de los canteranos que ha llegado recientemente, así que yo creo que también le podemos llegar a elogiar. Ahí está, tremendamente buena. Por aquí, pues, la borda ya le hemos dicho que tiene que mejorar. Más tres alas, no creo que vaya a llegar a jugar siquiera, así que no me voy a tomar ni la molestia de advertirle, o igual debería. Mira, le voy a advertir que luego hay lesiones y se jode. A Francis también, que suele jugar últimamente bastante. Como digo, Alex, advertimos por el tema del entrenamiento actual, ¿eh? Y que, pues, vamos un poco a las pilas este hombre. Y en cuanto a la plantilla, para ver el resto, a ver qué tal en cuanto a rendimiento, vamos a ver cómo va la cosa, los que peor lo están haciendo, pues, Endoye. Que igual deberíamos dar otra vez otra advertencia a este jugador, que viene haciéndolo regular. Me parece que está mejorando, pero todavía le falta que, pues, hay que dar eso en cuanto al entreno de la semana. Previa del fin de semana, ahí está el logroñés Bilbao Athletic. En cuanto a Lizarra contra el Yagostera, veis ahí que, pues, se paga victoria para el Yagostera. Yagostera, que sea que están por debajo, van novenos, otros quintos, pero claro, es en su casa. Obilla contento a la preparación profesional y Lizarra juvenil que pincha frente al levante juvenil. Tenemos reunión táctica, chicos, manejamos. Les decimos que queremos ir con la 4-1-4-1. Y Funifau en estilo cauto, les gusta, hay que tener cuidado, es casa del Yagostera, va a ser un partido tremendamente jodido. A ver qué tal, chavales. Se han acabado de ojear a Borja Sánchez, la verdad que me parece un gran centrogampista, además joven. Interesado, de hecho, en recalar en nuestro equipo el último informe, pues, ya veis que sería un buen fichaje. Vamos a intentar saber algo más de información de él, ¿no? Porque no tenemos pros ni contras. Creo que el informe no está completo, ¿no? Vamos a seguir ojeando a ver un poquito más sobre él, pero me está buscando bastante para estar libre este jugador, ¿no? Y David, que ya superaba las pruebas físicas y que podría partir de titular. Y, chavales, sin más dilación, nos vamos al partido de la semana. Bueno, de la semana, del episodio, como lo queráis llamar. Vamos a ver qué tal nos va contra este Yagostera en su casa. Esa es un partido de altísimo nivel con opciones de poder llegar a clasificarnos con buen resultado de nuevo otra vez en play-offs. Veremos a ver esta Yagostera con esa 4-4-1-1 con Miralles de portero, Fernández, Galán, La Peña y Aymar en defensa. Manu Fuster, Roca, Ochoa y Pitu en el centro del campo. Arriba, Yeray, delantero, Gómez. Por parte de nuestro equipo, Irizibar, Saenz, Arnamírez, Casado y Pajalero en zona defensiva. Cisneros de Díaz y David, pues dentro del campo andas para Jaime y Eguar así delantero al magro con esa 4-1-2-3. Tener cuidado, sobre todo, con Yeray, que vemos aquí que es el que más se perfila para meter goles. A la estrella es Ochoa y el que más fuerza amarilla es quizá Aymar. Pues a Yeray y a Ochoa habrá que marcarle de cerca, yo creo. En el vestuario, vamos a decirles, podemos meternos en un puesto de play-offs si ganamos, así que salida ahí fuera e impresionadme. Vamos a decirles que partimos como víctimas, pero quiero que salgáis ahí y hagáis que nuestra afición os aplauda. Les digo que confío en ellos, lo mismo en el centro del campo y lo mismo en el ataque. Hagamos charla, instrucciones, como decía, pues al media punta le marcamos de cerca. Tratamos hacer entradas duras y presionarle, o sea, y forzar pierna mala. Presionamos al delantero, hacemos entradas duras y forzamos pierna mala. Al centrocampista, que era la estrella, que era Ochoa, también marcarle de cerca. Tratamos de presionarle y hacerle entradas duras. Luego al otro centrocampista, simplemente entradas duras. A las bandas, vamos a intentar tratar de presionarlas, yo creo. Creo que entradas duras y forzar pierna mala, no voy a centrar tanto en las bandas. Creo que su juego se va a centrar más moviendo por el centro, así que yo creo que entradas y forzar pierna mala será suficiente. Y lo mismo con los suplentes. Y sin más, chavales, ahí está el saludo de ambos técnicos. Nos vamos a este Yagostera y Zarra. Veremos a ver qué tal, chavales. Partido clave, altísimo nivel. Yo sigo diciendo, partido a partido, que el objetivo está cumplido, que ya lo que queda es disfrutar de lo que queda de campaña. Pero yo sé que queréis play-offs y ascender, evidentemente, con Lizarra. Vamos a ver qué tal, chavales. Como digo, con la cabeza bien amueblada, con los pies en la tierra, vamos a buscar victoria a ser posible en este encuentro. Arranca el partido y vamos con todo. Manu Fuster, que la colgaba desde la banda. Y ese balón que se ha rechazado por la defensa de Lizarra. Balón de la joyita Sáenz, que ya la va a poner la alga arriba. Parece que la recupera sin problemas de nuevo otra vez el equipo local. Bueno, recuperamos otra vez nuestro centro del campo. Después de las lesiones, vuelven, además, a un tono de condición bastante bueno para lo que hemos tenido recientemente. Fijaos que la condición de la defensa no es demasiado buena. Ellos tienen una condición mucho mejor, quitando a la peña, que está un poquito de fatigado. Pero fijaos el resto. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver qué tal, porque la verdad que se va resintiendo el equipo en esta recta final. Deberíamos a jugar a más corto, nos dicen por aquí. Estamos jugando en pases quizá más directos. Venga, voy a hacer caso un poquito por ahí. Pero el ritmo va a ser alto, porque queremos buscar el contraataque. Pero venga, voy a hacer caso al segundo entrenador. Parece que quiere constantemente juegos más cortos. Vale, venga, vamos a ello. La posesión, veis ahí, que es claramente nuestra. Me sorprende muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir con ese estilo. Igual, teniendo en cuenta esa posesión, podemos tratar de bajar un poquito más el ritmo. Venga, vale, a ver si nos viene bien. Podemos sacar algo de petróleo. Hagamos caso al segundo, que a veces igual puede tener razón. Nos puede ayudar. No siempre hay que descartar lo que dice, ¿no? Minuto 15 de partido, chavales. Y venga, va, que llegue ya una ocasión. Con Elizarra que baja la séptima posición. Ojo que nos descolgamos de los play-offs, chicos. Amarilla, Xavier, Galán, que era de los que más recibía tarjeta. Tenemos ocasión. Ahí va con todo el canario. La meta, la olla. El remate puede llegar alguien. Fuster que la saca. El rebote, Jaime, al palo. La puede ganar ahí Ramírez. Puede tocar atrás. Ramírez, por Dios. No te empanes, Ramírez, Dios mío. Vaya jugadita de primer balón que se va a la madera, chicos. A ver qué tal está el lenguaje. Están serenos. Voy a intentar animarles. A ver si se vienen un poquito más arriba. Venga, vale, les animamos. Vamos a ver qué tal responden con esos ánimos. Vale, algunos se extienden. Otros siguen serenos. Venga, va. Es lo que yo buscaba. A ver si eso genera algo de apoyo. Tenemos que estar más encima de Galán, que está centrando. Creo que hemos hecho bien en no marcar de cerca a las bandas en este partido. Por el hecho de que creo que tampoco es tan fuerte por ahí el Yagostera. Ya sabéis que, como siempre, vamos con palos de ciego. Porque no tenemos analista y no sabemos realmente cómo juega el rival. Pero sin más, continuamos con el partido. Ahí va con todo David. Por el centro del campo, el 8, que se marcha de roca. Que le entró muy bien y finalmente recupera la posesión el Yagostera. Qué lástima no ver a David y a Cristo en su mejor nivel después de esas lesiones. Pero bueno, ojalá lo recuperen antes de terminar la campaña. Sainz que la repele de cabeza, aunque el balón lo va a ganar Gómez. En nuestro territorio y esta Manu Fuster que recibía la pegaba. ¡Y el golazo! Pues ahí está. Golazo de Manu Fuster, poco más que decir. Recuperaron ahí ese balón y lograron venirse arriba para hacer ese contraataque, ¿no? No me gusta esto. No me gusta esto y voy a cambiar el estilo. No me gusta esto y voy a cambiar el estilo. Instrucción en cuanto a táctica. Madre mía, no sé ni lo que le estoy dando. Borramos, deshacemos. Gracias, compañero. ¿Quieres descartar los cambios? Sí, le voy a dar a táctica. Y vamos a irnos a un estilo más ofensivo. El tirón. O sea, lo que voy a seguir poniendo a Cisneros atrás. Pero ponemos un estilo... Voy a ponerlo equilibrado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar venirnos más arriba. Los padres van a seguir siendo más estándar. Esto lo dejamos tal y como está. Estrecho. En transición. Que presionen un poquito más. Y venga, chavales, porque esto no me mola, ¿eh? Cambiamos ahí el estilo y a ver si llega el gol. Porque este partido es vital ganarlo. Manu Fuster, que está desatado. Manu Fuster vamos a tener que marcarle también al final, ¿eh? Porque, madre mía, este jugador me sonaba ya a buen jugador. Y hoy lo está haciendo muy bien. Gómez, que toca para Pitu. Recibe Pitu. Y además, en falta de Guara, va a ser balón para el Yagoster. Al menos digo yo que se cambiarán las gestiones tácticas. Les pedimos que les echen más ganas. Estamos a nada de terminar la primera mitad. ¿Veis ahí que están encendidos? Venga, ah, por Dios, que se puede, chicos. Ha venido arriba el Yagoster con ese tanto, ¿eh? Han venido bastante arriba. De hecho, voy a hacer cambio. Voy a marcar de cerca a Fuster. Ya está marcado. Y tenemos jugada ofensiva. Va con todo Díaz. La cuelga la olla. El remate casado. Arriba por poquito, chicos. No te puedo creer. Segunda de Lizarra, Clara. Que se marcha fuera. Dicen que David está cometiendo muchos errores. Es normal, le falta ritmo competitivo. Pero es que no tenemos mejor cosa, yo diría, por el centro del campo. Y seguimos ahí sufriendo. Yeray para el Yagoster. Ahí está Roca en su zona del campo. Sin ninguna prisa. Falta de dos para concluir la primera mitad. De nuevo, Choa tocando por zona defensiva de este Yagoster. Gran con mucha clase. Sin ninguna prisa. Yeray que la va a intentar filtrar. Y esa bola que directamente va a los dominios. Nuestro portero. A ver si podemos tener alguna jugada ofensiva, chavales. Que venga, por Dios, que tiene que llegar el gol. Ahí está Irizibar. Jugando para Casado. Vámonos con todo Pajarero. Ahí la va a poner hacia David. Recibe el mediocampista. Otra vez la cede para Pajarero. El lateral que con mucha calma la va a poner ahora larga. Buscando el desmarque de Almagro. Ojito que pilla embragas a la defensa. Se cuela Almagro. Puede pegarla. La saca el portero del rebote. No me lo puedo creer otra vez que no te eliminamos bien. Ay, Dios mío. Ataja el portero del Yagostera. Pues mal, 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 chavales. Vamos al descanso. Veis ahí que una cantidad de toques en el área. Perdieron y repararon mucho en el centro del campo. Y lo pasaron mal en nuestro campo. Fernando Pajarero estuvo muy bien. David ha estado impresionante. Pese a que decían que estaba fallando mucho el segundo. Y Sainz perdió la posesión más que cualquier otro del equipo. En charlas voy a decirle que... Vamos a ver. Es hora de sacar esto adelante y dar todo lo que tenéis esta noche. Merecemos ganar este partido. Le voy a decir reacio. No esperaba nada de nosotros hoy. Así que salid ahí, jugad sin presión. No tenéis nada que perder. Tampoco. Es hora de sacar esto adelante, sin más. Les digo que no habéis estado tan mal, pero creo que aún podéis mejorar. Lo mismo en el centro del campo y lo mismo en el ataque. Acabamos charla. Y en cuanto al aspecto táctico, voy a pedirle... Me da igual lo que diga el segundo entrenador. Es que quiero que sean un poquito más rápidos. Hemos visto ahí... Ya meter un ritmo un poquito más rápido, ¿vale? El pase es más estándar para que fuercen o se atrevan más los centrocampistas solo. Pero es que tenemos que intentar entrar ahí y sorprender la defensa porque si no va a ser imposible. Vamos con la segunda mitad y a por ellos que se puede. Ahí recibía falta un jugador de la Izarra y creo que no se va a pitar esa falta. No se va a jugar. A condición del Izarra se nota muchísimo. Fijaos ahí la diferencia. Un Yagostera que viene habiendo hecho yo creo una pretemporada muy buena, muy limpia. Cisneros que sale tocado, tío. Institución rápida. Vamos a meter a Alejandro. Últimamente viene haciéndolo bien, pero evidentemente no es Cisneros. Y bueno, pues a ver qué tal lo hace en esa posición de centrocampista recuperador, ¿no? Lo ponemos atrás y venga, va, chavales, que se puede. Voy a pedirle que les echen más ganas. Vamos por Dios. Ahí está Pajarero buscando el paso al Magro. Recibe el delantero. De nuevo, otra vez con Pajarero. El lateral que está haciendo un gran partido. Toca para el killer al Magro. La pone para David. Puede armar el disparo. La juega a la izquierda para Jaime. Se mete, la busca, pero la cierran. Es cuero de diado otra vez del Canario. Que la intenta perear. Cerquita de la frontal. Juega para David, su compañero en el centro del campo. Compuesto con Alejandro recién entrado, que la deja a la derecha. Va con todo Pajarero. El 2, de nuevo, otra vez para David. Tocando y tocando a Lizarra. Buscando su juego, buscando su gol. Díaz que la tiene. El 7 que la atrasa. No lo vio claro. Ahí está otro de los canteranos. Alejandro que con criterio la deja para Díaz. Que está presionadísimo. Y ahí recibe una falta y jugada importante para nuestro equipo. A ver si sacamos petróleo. Pues no. Ni siquiera nos dejan verla. Están encendidos después de pedirle que les echen más ganas. Tenemos ya hecho un cambio por la lesión de Cisneros. Lesiones que no nos están respetando en absoluto. Y veremos a ver, chavales. Veremos a ver por qué la cosa se complica. Venga, por Dios, que llegue el gol. Vamos, vamos, chicos. Lo mejor que podemos hacer es vigilar el jugadorio de Miguel Gómez. Vale, muy bien. Lo que tú digas, segundo entrenador. Yo quiero un gol ya, eh. Ya pedir que se vayan arriba, eh. Ya pedir que se vayan arriba en cuanto podemos. Ponemos ofensiva. Vámonos para arriba. Hay que meter un gol ya, por Dios. El empate tiene que caer ya. Estamos jugando medianamente bien. Para como jugamos contra el Real Sociedad. Hay que meter un gol ya, tío. Hay que meter un gol ya. Voy a hacer cambio. Me voy a ir al aspecto táctico. Santos no está muy allá en cuanto a, pues, lo que viene siendo nota. Voy a meter por ahí a Andoye. Voy a colocar como delantero interior de ataque. ¿De acuerdo? De hecho, a Guaras también lo voy a poner de ataque. Y a este lo que voy a poner es carrilero de apoyo. Para que suba y apoyo a Andoye, que está como delantero interior. Y, ojito, porque teníamos jugada por ahí. Madre mía. Voy a decirle que quiero ver una actuación buena por su parte esta noche. No ha reaccionado muy bien. Y algo confuso y desmotivado. Madre mía. Confrimamos charla. Igual debería haberme hasta callado. Entra Momar Andoye. Veremos a ver cómo va la cosa, ¿eh? Les pido que se paguen arriba. Venga, por Dios. Por vuestra madre. De hecho, voy a darle muy ofensiva. No nos vale el empate. No nos vale la derrota. Queremos ganar sí o sí. Voy a intentar hacer una presión mucho más fuerte ahora. Mucho más insistente. Siendo más agresivos. Venga va, Dios mío. Y metiendo un paso un poquito más rápido. ¿De acuerdo? A intentar sorprender yo creo que a esa zona defensiva. De las últimas ocasiones que tuvimos fue un balón por arriba de la defensa. Piando en bragas al rival. Por Dios. Tenemos ya prácticamente toda la gestión colocada. Todas las gestiones posibles para intentar buscar la victoria. El balón que iba por arriba lo recupera Galán. Voy a pedirles ahora con esto tan abierto que pues habrá un poquito más la amplitud del ataque. A ver si sirve de algo, ¿no? Y está Geray. Recibe. Toca para montadas. El 16 que la filtra a la derecha. Llega el goleador. Manu Fuster que se cuela. La pega y la reciba. La repele. Y el balón que se va a perder por línea de banda. Es cuero para la Izarra. La tiene Pajarero. Está jugándola para Almagro. Jaime Almagro que recibe. Va hacia adelante. La busca filtrar. Ojito que llega Endoye. Va con todo el delantero. La puede pegar Endoye que se encontró con un defensor que le acabó cerrando. Y Manu Fuster en tareas defensivas la acaba repeliendo. Pero a Chica Agua, a Selja, a Gostera. Y no hay cojones de meter un gol en este partido, chicos. No hay huevos de meter un gol en este partido. No puedo decirles nada más, ¿eh? Voy a intentar animarles. Es que no le voy a decir nada más, tío. O sea, porque se van a frustrar. Que vayan con todo. Pisto Diaby y David están quemados. Voy a hacer el último cambio del partido. Voy a quitar a David. Que está en la mierda. Es que no lo puedo ni quitar, ¿eh? No lo puedo ni quitar. Pero no tenemos ahí cambio realmente para él, ¿no? Voy a quitar a Guadal. Voy a meter a Francis. Que es lo poquito que puedo hacer realmente. Finalmente confirmamos ya el tercer y último cambio del partido, chavales. Madre mía, vaya encuentro de Lizarra. Otro jarro de Agua Fría. Otra posible derrota. Estamos a cuatro del final. Por Dios, un empate que llega. Alejandro que la repele. Samu Marchón que recibe. Está tocando atrás para Galán. El balón que se ha rechazado. Geray que la pone a la derecha. Ahí está Manu Fuster que recibe de nuevo. A encarar con todo el Diagostera. La pone hacia Gómez que entra. La puede pegar Gómez. Irizzi Bartapona. Consigue rechazar ese remate. Se marcha a corner en el esférico. Ahí va con la jugada de ataque de esquina el Diagostera. Con todo Roca. Con muchísima calma. Nosotros intentamos salir al contraataque. Pero ya. Vamos a ver, ¿eh? Todo el tiempo del mundo ahí. El jugador del Diagostera que la cuelga a la olla. Díaz la saca. Manu Fuster la gana. Ramírez la repele y va a intentar ganarle a Francis que está fresco. Pero nos quitan la jugada, tío. O sea, flipante esto, ¿eh? Tenemos otra. Ahí está Ramírez. A pase de Jaime Almagro. Ahí recibía. Ahí toca para David. Y de nuevo la bola arriba en forma de pared para Almagro que se cuela. Ojito que la puede tener. La pone al segundo palo. Va a llegar Francis. La mata con el pecho. La orienta. Se queda ahí un poco sin espacio. Y esa bola la va ganando David. Ahí está jugando el centro de la pista muy quemado. Toca para Alejandro. El canterano que juega hacia el lateral Pajarero. Otra vez con David. Y está el balón que va al Canario. Venga, por Dios. Díaz aparece. La pone a la derecha para Pajarero. Balón larguísimo. No están acertados en absoluto. Nada, nada. Voy a bajar el ritmo porque sea algo más alto ya de por sí por estar sobrecargando. Pero es que no atinan en absoluto con los pases. No puedo pedirles un ritmo alto viendo que básicamente no están haciendo efectividad en absoluto en esos pases en corto ni en largo. Así que pues esto se va a acabar, chavales. Esto se va a acabar ya. El árbitro que va a pitar de un momento a otro. Y el Yagostera que va a volver otra vez a ganar. Y nosotros volvemos a perder dos derrotas consecutivas en la reta final de la liga, chicos. Nos bajamos del barco, eh. Antes del partido pensaba que era un empate. Y a decir la verdad, me sorprende que el Yagostera haya logrado esta victoria. Aún creo que los dos equipos están a un nivel similar, pero seguramente estas derrotas le hayan dolido más a Lizarra. Perdemos el partido. Por 1-0, por la mínima voy a decirle que afrontamos el partido como víctimas. Nada, estoy decepcionado con vuestra actuación. Sin más, no me ha gustado nada como han jugado y avanzamos. Y a ver cómo jode esto la tabla. Pues ahí estamos en casita. Bajamos a la séptima posición ya con todos los partidos jugados. Victoria al Yagostera. Quisneros lesionado de 3 a 6 días. Al menos no es grave la lesión. Si ha en cierto descanso, favorecería su rendimiento. Darle descanso a Sainz, eh. Yo creo que eso lo merece. Sí, porque se está jugándolo todo, eh. No, 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 no. El próximo partido no. Yo pensaba darle descanso en el entrenamiento quizá, ¿no? Pero en el próximo partido como que no. En fin, lo voy a dejar mejor ahí, eh. Porque no veas. Es que están quemadísimos, tío. Estamos ahí a dos puntos del ascenso. Aún no es imposible. De la cuarta plaza y a la tercera se nos empieza a escapar bastante. Tendría que perder el Sabadell, nosotros ganar lo que queda. Tendría que perder los dos partidos que queda el Sabadell. O sea, lo veo bastante jodido. Y nos la jugamos. Ya no depende de nosotros realmente. Porque tenemos que ganar lo nuestro. Y ya depende de que, pues, pierda los de arriba. Tenemos encuentro contra el Vivo Atleti que el último partido de la temporada. O sea, que puede haber morbo ahí. Madre mía, cómo está esto. Siguiente partido contra Arenas Club. Que nos puede venir bien otra vez para recuperar motivación. Esta derrota, pues, evidentemente, no habrá sonado muy bien a la moral de la plantilla. Que veis ahí que se ha resentido un poco. Que en cierta medida estoy hasta contento porque la tenían tremendamente alta. Y chavales, madre mía, en el momento en el que estamos, ¿eh? O sea, así os está la movida. O sea, dependemos de que el Cornellá y el Español empaten o pierdan uno de los dos partidos que quedan. Nosotros ganar al Arenas Club y ganar al Vivo Atletic. Para entonces, como digo, teniendo en cuenta lo que ocurra en Español y Cornellá, poder tener playoffs de ascenso. Está esto al Rojo Vivo. Aún hay opciones. Hay que ganar Arenas Club pasado mañana. Veremos a ver qué ocurre. Yo, ¿qué más? Yo, sin más, que ya me despido. Como digo, un like para apoyar el contenido y hacer que el canal, pues, siga creciendo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción. Como también Twitch, donde hacemos FM con suscriptores online. Y, pues, en redes sociales os aviso cuando directo, vídeo o lo que sea. Seguimos en la pelea. Ojalá que el siguiente partido sea victoria. Sí o sí o sí. Sin más, lo he dicho. Muchas gracias por el apoyo. Creo que voy a hacer una charla ya, ¿eh? No voy a hacer una charla ya, ¿eh? Reunión de equipo. Últimamente hemos jugado realmente bien. Últimamente quiero asegurarme que no nos venimos abajo. Las cosas no han ido como esperábamos. Pero la plantilla tiene calidad para superar esta mala racha. Les digo eso. Probablemente sea mejor esperar un tiempo antes de que tengamos otra reunión. No han querido ni siquiera tenerlo en cuenta, ¿eh? El ambiente ha bajado. La posición sigue siendo muy buena. Y apoyo al manager está ahora en normal, ¿eh? ¿Cómo se ha resentido la plantilla después de esto? Sin más, chavales, seguiremos en el siguiente episodio. Chao, gente.